Y me pongo a usar y motivo, y yo prefiero lo que a otro en duda, que andar con el pájaro perdido. A mí me gusta, compa, a mí me gusta, compa, y también darle mi vueltecita. Traer algún regalito, y compartirlo con un traguito, a hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio, yo extraño de mi huerta lo más feo, pero volver porque en otro patio, yo extraño de mi huerta lo más feo. Vamos a hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para acá y a la hora que tú quieras, siéntame en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelotas que de las comaciones, el lío de transporte con óptimos y con el precio del petróleo, el bache de la esquina, ¿dónde está la vida de aquí? ¡Pero ahí está, Cristina! Eso a mí me gusta, compa, y también sé que de todo, de todo, pero a mí me gusta, compa, hacer por tumba 7, palma, solero y aguajay, a mí me gusta, compa, tomarme con los 11, un traguito de cuba, a mí me gusta,